bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico luto en el fútbol se va un grande pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like luto en el fútbol sudamericano a los 39 años falleció hugo luzardi se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de hugo luzardi es futbolista paraguayo que destacó en distintos países de sudamérica entre ellos chile producto de un cáncer que se le había detectado a mediados del año pasado el ex mediocampista venía enfrentando una delicada situación de salud que finalmente derivó en su muerte a los 39 años quien confirmó la triste noticia fue nacional uno de los tantos equipos que defendió en su extensa carrera expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de hugo américo luzardi ex vice campeón de américa jugando con nacional escribió el cuadro de asunción en sus redes sociales acompañamos este dolor y deseamos mucha fuerza a sus familiares y allegados agregó el elenco con el que luzardi disputó la final de la copa libertadores 2014 y que en los últimos meses venía brindándole ayuda económica por su delicado estado de salud descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y